Muy buenas, en este curso vamos a hablar sobre cómo funciona el ecosistema de Java, concretamente la parte empresarial, con las APIs de Jakarta Enterprise Edition. Primero de todo, presentarme. Soy Alain Sastre, CTOI formador. Trabajo desde hace muchísimos años en el campo de desarrollo de software, concretamente la parte web y la parte de Big Data, especialmente con las tecnologías de Java, tanto Java Standard Edition, lo que es el propio lenguaje y la sintaxis, como la parte empresarial, que sería ahora renombrada a Jakarta Enterprise Edition, el uso de bases de datos y creación de entornos para este tipo de ecosistema. Lo que vamos a ver en este curso requiere de unos mínimos requisitos, que es tener ciertas herramientas instaladas, que veremos durante el propio curso, como pueden ser los entornos de desarrollo, Intelijota y Eclipse, tener cierto conocimiento básico sobre el lenguaje de programación Java, ya que veremos APIs, y por lo tanto tener ciertos conocimientos de programación orientada a objetos podría ser interesantes. Algún conocimiento básico de bases de datos, ya que vamos a conectar a bases de datos, leer datos desde tablas, crear nuevos datos, etc. Y también sería interesante algo de conocimiento en Apache Maven, con lo cual vamos a poder importar dependencias a nuestros proyectos, es decir, utilizaremos frameworks, librerías, y la mejor manera de importarlos a nuestros proyectos será utilizando Apache Maven, que es una herramienta que gestiona el ciclo de vida y las dependencias. También puede ser interesante tener un perfil en GitHub de cara a poder subir y bajar código de un repositorio remoto. A nivel de índice, en este curso lo que veremos sería una introducción a las APIs de Jakarta Enterprise Edition, desde lo que es el acceso a bases de datos, hasta lo que es la creación de aplicaciones web, con servlets, JSP, JSTL y JSF, diferentes APIs para la creación de aplicaciones web. Hablaremos de cómo conectar a bases de datos no sólo con JDBC utilizando el lenguaje SQL, sino también con un ORM como puede ser HyperNate para la especificación de JPA. Después, a nivel de objetivos, lo que aprenderemos con este curso sería cómo configurar proyectos de Jakarta desde múltiples entornos de desarrollo. Saber desarrollar una aplicación web con todas las tecnologías de Java. También gestionar bases de datos, el poder acceder a los datos, crear nuevos datos, guardarlos y borrarlos. Y también el manejo de peticiones de HTTP, cómo conectar formularios de HTTP a un backend y cómo poder recibir datos y devolverlos. También el desarrollo y despliegue de aplicaciones sobre un servidor de aplicaciones. Hasta aquí este vídeo sobre Jakarta Enterprise Edition. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el enlace y accede a este curso en Open Webinars.